Mis verdes, Andrea, Ornobosky, Marina, Juan y Lerín, Chisela, Velga, Alejandra, Litván, Sol, Gerard, Bruno, Marina, Misaka, Rodina, Vierci, Paula, Misaka, Felocuñera. Ellas son delicias. ¡Mambo! ¡Mambo! ¿Dónde quieres que la cena? Más allá de la mano se venga Son tus manos que no tengan Los manos que no tienen De esa mujer ¿Dónde quieres que la cena? Vamos a ver, sé, sé Vamos a ver un negocio Vamos a ver, te voy a ver De esa mujer ¿Dónde quieres que la cena? Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!